Luego de más de cinco horas de debate, los estudiantes decidieron suspender el paro y regresar a clases, no sin antes definir nuevas estrategias de presión para que el gobierno cumpla con los pactos en beneficio de la educación superior pública. El paro es un mecanismo de presión que pretende desestabilizar el sistema económico, el sistema político, la gobernabilidad, un pocotón de cosas para que nos pongan atención. Entonces en esos momentos lo que se ha definido en la Universidad Industrial de Santander es suspender este mecanismo de presión y entrar en algo que llamamos nosotros asamblea permanente. Con un continuo seguimiento a las mesas técnicas, a las mesas de negociación que hay frente al gobierno nacional, al plan nacional de desarrollo y posiblemente entrar a discutir lo que es el referendo por la educación superior que se está promoviendo desde ciertos sectores del país. Se pretende retornar a esas actividades académicas claramente con unas garantías dadas que ya de alguna manera están prescritas en un acuerdo con el gobierno nacional, pero otras garantías que son de carácter local, por ejemplo el hecho de que no hayan disciplinarios contra los estudiantes que estuvimos activos, el hecho de que se pretenda dar las 10 semanas que nos hacen falta para terminar nuestro semestre, el hecho de que se creen las mesas de negociación de carácter local. Otro de los puntos acordados se refiere a la representación del gobierno departamental y la alcaldía de Bucaramanga en las mesas técnicas planteadas. Hago la invitación al alcalde de Bucaramanga y al gobernador de Santander a que nos acompañen en estas mesas de negociación. Efectivamente en estas mesas vamos a hablar acerca del sistema general de regalías, por lo tanto es de incumbencia del gobernador y también vamos a hablar de una tarifa diferencial para los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga, que es de claramente incumbencia del alcalde de esta ciudad. El cese de actividades se prolongó por más de tres meses que generaron pérdidas en diferentes sectores económicos. Uno de ellos fue el Metrolínea, que dejó de percibir más de 4 mil millones de pesos por transporte de los estudiantes.